Y si el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no cambia las horas de contención, los ganaderos del departamento se irían a las vías de hecho. Se espera que el próximo lunes 9 de octubre se llegue a un acuerdo con el director nacional del ICA. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el próximo lunes el director nacional del Instituto Agropecuario ICA llegue a Arauca y cumpla con la reunión con el Gremio de los Ganaderos para tratar el tema de la resolución de las zonas de contención. La conclusión que llegamos es que hay un acta firmada en la cual el ICA está comprometido a llegar el día lunes a la ciudad de Arauca. Nosotros como ganaderos nos vamos a concentrar a las 8 de la mañana en el centro de convenciones a esperar a que el director del ICA haga acto de presencia con su equipo de trabajo. Los ganaderos del departamento de Arauca le solicitan el cambio de la zona de contención. Que hay que cambiar la zona de contención, o sea nosotros, nuestro socio comercial es un Mética Sanara, entonces nosotros le pedimos eso porque nos tienen en una fixa económica, nosotros ya no soportamos más no tener con quién vender lo que producimos. El próximo lunes se le acotará el tiempo al director nacional del ICA para que le dé una pronta solución al departamento de Arauca. Pues él nos dijo que le damos un margen de espera y entonces el margen de espera se cumple el lunes y esperamos que él esté aquí y haga acto de presencia, ¿no? Por algunas gestiones que él va a hacer, pero nosotros lo que queremos es que nos permitan la comercialización de estos animales. Si el ICA nacional no llega a un acuerdo con los ganaderos de Arauca, se irán a las vías de hechos. Pues la medida que nos queda, no nos queda otra es la vías de hechos y en eso estamos, en eso estamos precisamente porque el gobierno nacional no puede ser, no puede comportarse de esa forma con el municipio de Arauca y el departamento en el cual nos están sometiendo a una tortura. Aparte del contrabando, se nos suma, Carlos, esta situación en la cual no podemos vender. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso va a aumentar el contrabando. Para los ganaderos del departamento de Arauca, ven con buenos ojos el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura. Pues mire que lo vemos con buenos ojos porque es un ministro del Llano, fue alcalde de Villavicencio y esperamos que como conocedor de la zona, de la región, pues nos colabore y contribuya a esto. Sabemos que no es fácil, pero nosotros estamos haciendo las gestiones a ver si es posible que venga. Vamos a tratar a ver, ojalá pudiera venir para que conozca de primera mano la situación. Lo que sí está claro, que si no se modifica la resolución del ICA nacional de la zona de contención para Arauca, los ganaderos irán a vías de hechos desde el mismo día.